mi canal es de reflexión y de vainas y de cuentas pero estamos en el 14 de febrero los otros días y yo quiero hacer este vídeo a propósito de la pareja y las relaciones cinco cosas que debes de ver en una primera cita por ejemplo la primera como esa persona va a vestir en el caso de las mujeres tú puedes tener tu madre tu hermana quien sea femenina que tú tengas de alrededor que tú le digas no que voy a salir de este lado con este chico y con este y tú dices wow, tu lana, tu eres bien vestida, puesto mucho ferrer, mucha pintura, te arreglaste bien, eso quiere decir que lo hizo especialmente para esa cita si tú tienes una cita con esa persona y esa persona no te dedique muy uff, el que no está poniendo el esfuerzo, tu tal vez no le agrada ¿me entiendes? y eso es un significativo a tu favor porque te hará no perder tiempo y tú te va entonces esa es la primera si mira mucho el teléfono la segunda ¿por qué? está bien, ella puede tener por ejemplo un problema de teléfono eso se puede se puede se puede ayudar mientras tú vayas en tu relación con ella claro, la primera cita pero si tú le dices por ejemplo ah, no me di cuenta que era tan aburrido que era difícil establecer una conversación conmigo si ella se ríe y lo suelta bien pero si ella sigue mirando el teléfono ella prefiere estar con un teléfono que con una persona dime tú ¿a qué lo dejamos? a un lado así que nos vamos con la tercera y este es algo que de verdad yo siento que está escalando mucho en cada persona y es como tú tratas a alguien que no tenga valor para ti alguien insignificante que digamos cada persona es valuable cada persona es única pero hay muchas personas que no piensan así y si trata de una forma irrepetuosa o sin valor hace un mesero un portero alguien que realmente no puede hacer nunca nada por ella no tiene como esa empatía suerte saber en banda llevarte de mí porque por ejemplo en un futuro tú puedes estar en depresión puedes caer en baja y esa persona no va a estar ahí por ti porque ya tú no le vas a ser suficiente no le va a poder satisfacer su gusto lo que quiere en ese momento y te va a descartar y es mejor salir con tiempo si ella muestra un signo de eso así que o sea por la tercera la cuarta es sobre escalar escalar en el sentido que si no quieres tener contacto contigo físico por ejemplo tú la topas le haces un chiste y la mueve mueve tu brazo o no quieres tener touch contigo por ejemplo tú le pones la mano tú le cuentas algo y como que sientes yo creo que eso no se puede verbalizar no se puede articular porque tú lo vas a sentir tú lo vas a sentir y eso a cualquiera le ha pasado hay gente que que aceptar una cita porque si por la comida y es malo comida gratis no y tú lo que tienes que ser inteligente no quillarte con esa persona ni hacerte el molesto aceptar como quien es y seguir adelante porque esa es la actitud más saludable realmente la actitud más saludable porque la persona de los ojos de esa persona hacia ti tú serás alguien que no depende que no depende y si tú no depende te da confianza y si te da confianza eso puede atraer otra persona que sea amiga de esa persona y que tú la puedas atraer y esa persona te pueda atraerte también y tú puedes conectar y salir moto ganando tú me entiendes y la quinta yo creo que es la más importante de todas realmente es la más importante de todas si estamos lucrados en la política yo mismo nunca he votado por ningún político seguramente nunca lo haré ¿por qué? porque son temas de batir que son mayormente para personas que tengan un interés algo que ganar de ellos y yo de la política no tengo nada que ganar ni tengo nada que ofrecer así que en mi opinión yo no voy con una persona que tenga como tópico de hablarle en una primera cita de política y si cae en eso tengo un cuento a través de eso porque imagínate que estamos en un lugar elegante y tú estás con esta chica articulada como dicen los tiktokers all all modest vibes so están hablando de todo muy bien y caen entre la política feminista el patriarcado que el socialismo que el fascismo y se envuelve todo eso y se va a volver una pelea entre el lado izquierdo al lado derecho y es un problema es un problema tú querés estar con una persona que esté con con eso en su cabeza a cada rato porque quien está en la política está en la política a todas las horas ese es el aire que yo respiro llévate de mí así que es como una sugerencia no algo obligado pero son cosas que yo evito realmente una persona que yo me di cuenta que tiene uno de esos signos ya yo no lo tomo realmente como a largo plazo sino que lo dejo en el corto término podemos hablar muy bien yo no te voy a tratar mal nunca lo haré pero ya yo sé en mi mente que en un futuro ya tú estás descartado tú estás descartado no quiero tener esa esa afinidad con una persona así ¿por qué? pueden haber millones de personas con las que yo pueda pasar mi tiempo que sí sean valuables dígame y eso y eso son cosas de verdad que si tú te pones pensando en una primera cita pero si tú estás saliendo con una persona que tú tienes un plan por lo menos tienes por lo menos una idea de quién es esa persona y tú debes ser realista y te llevas a hacer solo lo que viste en tu memoria wow qué bien y esto como fue la primera interacción tú puedes tener un problema porque esa persona en realidad tal vez no sea como tú la imaginas y esto se trata más de realidad y menos de ficción aceptar a quién cómo es la persona tal y como es es lo mejor lo mejor y es la mejor sugerencia que te puedo dar cada vez que tú vayas a salir que sea por la idea de que cómo sería 365 días con esa persona la cuarentena mostró que hay muchas parejas se la llevó Tarzán se fue se la llevó el viento se marchó muchas se fueron a pique ¿por qué? porque no tenían esa compañía se veían trabajando unos días y solo quedaban cansados ya los fines de semana los dos tenían la misma idea compartían el mismo sentimiento pero ya de tener tanto tiempo juntos alrededor se tornaba molestoso tener a esa persona al lado porque tú ves que tú nos compartes los mismos ideales que ellos y eso es algo muy importante los ideales tú quieres hijo la otra persona no quiere tú crees que va a ser una buena pareja no tú quieres viajar por el mundo y la persona solo quiere vivir en el lado donde siempre ha estado no va a ser una buena pareja yo espero que tú entiendas no si no ya está hecho yo creo que no puedo añadir nada más con eso está bien ya lo demás te lo dejo a ti no 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 Gracias por ver el video.